Aranguiz, gol de Raúl, gol de Universidad de Chile, Charcero para Libertad. No se apresuró, cuando dio la orden Roldán se tomó los segundos necesarios para decidirse cómo lo va a lanzar. ¿Qué es? Velázquez, Velázquez, gol de Libertad, igual a Libertad del Paraguay. Qué frialdad para poder definir toda la técnica. Díaz, gol de Raúl, gol de Universidad de Chile. Toma la decisión el portero Muñoz de ir a el segundo lanzamiento también. Cáceres, Cáceres, gol de Libertad. Universidad de Chile, dos para Libertad del Paraguay. Viene Ruy Díaz ahora. Al son Perú, Ruy Díaz, y la pelota que salió. Viene Universidad de Chile, tres y entra la pelota, Libertad del Paraguay dos. Frieron los hinchas de la U. Se lo va a dedicar a Pablo Garcés, su compañero del arquero suplente. Alguna vez Federico Valdés no sabía. Víctor Ayala, ataja Johnny Herrera. Atajó Johnny Herrera. Bata de Libertad. Tres para Universidad de Chile, dos para Libertad. Lo atajó Johnny Herrera. Ahí está. Rodríguez, gol de la U. Universidad. Ahí va, con toda la fuerza arriba. Nada pudo hacer Muñoz. Con potencia. Tres, Universidad de Chile, cuatro. Muy bien, ¿eh? Aunque intuye Johnny Herrera. Vuela, levanta su brazo izquierdo. No impide finalmente que Muñoz. Seti, la U, semifinalista. ¡Gol! Vuela, levanta su brazo izquierdo. Vuela, levanta su brazo izquierdo.